Y ahora tenemos una persona muy especial desde Argentina que nos va a acompañar. Así es, se trata de Gisela Barreto, ella cristocéntrica, eternamente agradecida especialmente con la Virgen, la Reina de la Paz de Medjugorje porque la historia que nos va a contar tuvo lugar con una experiencia que ella tuvo allí y con nuestra Madre Reina de la Paz. Ella es madre, tía, hermana, mejor dicho, defensora número uno de la vida y de la familia, es locutora, presentadora de televisión y radio y bueno, nos compartirá su testimonio de encuentro con Dios. Así que pues vamos ahora con una pequeña diapositiva para darle paso a Gisela. Así que ya volvemos, no se desconecten y ya estaremos con Gisela en un momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les agradecemos muchísimo por conectarse a Peregrinos del Amor, a los legionarios de Cristo en Magdala también que han sido un gran apoyo para la organización de este congreso, un apoyo fundamental porque nos da esa inmensa raíz de donde viene María Magdalena. O sea, es estar conectados directamente con Magdalena. Entonces es una inmensa bendición saludarlos. Así es. Y bueno, pues ya le damos la bienvenida a Gisela que ya está con nosotros acá. Gisela, ¿cómo estás? Te saludamos con muchísima alegría de que puedas estar con nosotros en este momento. Bueno, hola Ángela, hola Diana, hola a toda la audiencia, a todos los televidentes, en nombre de Jesús, Dios los bendiga. Y acá estamos. Perdón, ¿se ve bien o estamos invertidos? Estamos volteados. Tengo que dar vueltas yo entonces. Sí, sí, sí. ¿En forma vertical? Sí. ¿La cámara? Bueno, perdón, dos segundos. A ver, sácame aquí. Tranquila, no te preocupes. Bueno, gracias. A ver cómo lo hacemos. Esperamos un minutico a Gisela que ella pueda voltear en la cámara y volver en un momentico con ella. Es una alegría tenerla a ella en este congreso virtual porque Gisela ha sido un apoyo incondicional para nuestras misiones en Buenos Aires. Ha organizado varias misiones para Marino, lo ha acompañado. Y Gisela es una defensora de la vida, una persona que da constante testimonio del amor de Dios y es una bendición tenerla con nosotros. Ya la podrán conocer, tiene un testimonio precioso. Realmente la hemos querido invitar porque es un testimonio de un cambio radical de vida. Y para nosotros eso es muy importante porque también es bueno presentar esos testimonios fuertes y radicales que nos ayudan a entender que Dios obra en las vidas de las personas de una manera maravillosa. También porque muchos de los que están conectados hemos visto en los mensajes que piden por la conversión de sus familias, de sus hijos, de sus padres, de sus amigos. En estos momentos tan difíciles en que la muerte está tan cerca de nosotros, pues yo creo que el anhelo nuestro es que nuestras familias se acercan a Dios, ¿verdad Angie? Sí, exactamente. Uno que, digamos, no es por creerse uno mejor que nadie, sino que yo creo que es tan grande y tan bonito y tan preciado y tan valioso lo que hemos encontrado en Dios que uno quisiera que todo el mundo lo sintiera igual de grande, igual de fuerte. Así es. Y que pudiera transformar las vidas de ellos como las de nosotros, que al fin y al cabo pues también fuimos rescatados de muchas cosas. Así es. Fuimos rescatados y parte de este testimonio de Gisela y la importancia de compartirlo es eso, que hemos sido rescatados por el amor de Dios. Y María Magdalena fue eso, fue una persona que encontró el amor de Dios y su cambio de vida fue radical. Y todos estamos llamados a ese cambio radical de vida, a decidirnos por Dios, como decía Sonia en el pasado testimonio, es o uno es de Dios o no es de Dios, ¿no? Y esa realidad espiritual se la encuentra uno tarde o temprano en la vida espiritual. Y empieza uno a ver que tiene un pie en el mundo y un pie en Dios, y cuánto le falta cambiar desde lo más pequeño hasta cosas a veces muy serias y muy trascendentales en la vida espiritual, pero también desde lo más pequeño. Y uno a veces cuando entra en el primer encuentro con Dios, pues está enamorado, ¿no? Está en una luna de miel y todo está bien, ¿no? Uno está pero en éxtasis. Y después cuando empieza, por así decirlo, a aterrizar, empezamos a darnos cuenta todo lo que hay que cambiar. Bueno, Gisela ya está con nosotros de nuevo. Gisela, muy buenos días, buenas tardes para otras personas. Te damos gracias por conectarte, muchas bendiciones. Muchas gracias a ustedes. Bueno, acá estamos luchando con la tecnología. Sí. Bueno, viste que siempre hay algunos contratiempos, pero no importa. Son los avatares de la vida de Jesús. Bueno, gracias Diana nuevamente. Gracias Ángela. Gracias a toda la audiencia, a todos los televidentes en Dios. Que Dios los bendiga. Y primero yo quiero, si me permiten, empezar con una oración. Sí, claro que sí, por favor. Para que el Señor nos cubra con su sangre en este mes de julio que estamos celebrando la sangre de Jesús, ¿no? Omnipotente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, primero paz, tranquilidad. Estas palabras, Jesús, que todo lo que yo vaya a pronunciar, que soy solo tu sierva, tu peona, sea para la conversión de las almas. Piérdeme, Señor, y sale tú. Piérdeme, Señor, y sal tú. Omnipotente Dios, a quien Jesucristo nos enseñó a llamar Padre, cúbrenos con la sangre de tu Hijo. Nos proteja su sangre para que ninguno de nosotros sea engañado, equivoque sus caminos, se deje amedrentar, ni elija el mal. Nos proteja la sangre de Cristo para que entendamos a cada momento lo que conviene realizar, sabiendo distinguir lo bueno de lo malo. Nos proteja la sangre de Cristo para que realicemos con fidelidad la misión que el Señor nos ha encomendado y lo hagamos con alegría, amor, sin retrasos ni errores. La sangre de Cristo nos cubra, haciéndonos invisibles e inaudibles a los demonios. La sangre de Cristo cubra a cada uno de ustedes, a cada familiar, al mundo entero, y a esta misión, a todos los que vamos a exponer para poder tocar los corazones y que más personas hayan más obreros para recoger la mies y para estar trabajando. Socorre, Señor, nuestras almas, que redimiste con tu sangre preciosa. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Amén. Amén. Qué bonito, muchísimas gracias. Esta oración la escribió Gustavo Ceivane, que es un sacerdote santo, sinceramente. Bueno, nos amparamos a la Virgen también, a la Santa Trinidad y a esa gloria inmensa que es nuestro Señor y bajo Él y por Él caminamos y solo por Él existimos. Así es. Bueno. Queremos que nos cuentes cómo ha sido esta jornada de encuentro con Dios y de una conversión radical. Queremos, estamos anhelando oír tu testimonio. Sabemos que es un testimonio fuerte. Bueno, de niña me crié en Corrientes, una provincia de Argentina, familia católica, padres separados. Mi madre era un ángel, ese es el ángel por el cual yo volví al camino de Dios. Mi madre, María del Rosario Ricotti, profesora de letras, nació el 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Yo nazco el 24 de junio, que mi madre me hizo ver que era el día de San Juan Bautista y la primera aparición de la Virgen de Medjugorje, ¿no? Porque la primera aparición fue en junio, el 24 de junio de 1981 y luego se continúa apareciendo el 25 la Virgen. Soy la hija mayor de cuatro hermanos, Gisela, Marcela, Ernesto y María Liane, padres separados, mi papá José, José Barretti y María Rosario Ricotti y mi papá era muy terrible y mi mamá era una santa. Vivíamos con mi abuela, Magdalena Balduino, y mi madre y así nuestra infancia transcurrió en corrientes. Yo era una niña muy inquieta, muy impulsiva, siempre enfocada hacia las artes y hacia todo lo que tenía. Tenía mucha sensibilidad, pero al mismo tiempo era muy impulsiva. Era un poco orgullosa, era un poco vanidosa. Y esto siguió, a ver, siguió en mi vida, ¿no? Lentamente, por eso hay que, digo yo, tener cuidado con los niños, de darle fortaleza, pero no insistirle tanto que son lindos o cosas físicas que no tienen relevancia para el Señor. La relevancia y la belleza la damos cuando sale el alma, ¿no? Cuando se ve el alma, porque la belleza plena, la belleza se plenifica cuando hay belleza del alma. Criada en familia católica totalmente. Pasa el tiempo, mi madre, falta la castidad, cosa que no la recomiendo para nada, la castidad es algo muy preciado de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que guardarla para Jesús, porque así como vendemos algo, eso recibimos, ¿no? Si nosotros tratamos de cultivar el cuerpo, recogemos pasiones, recogemos sexualidad, y si uno cultiva el alma, recoge paz, y recoge un verdadero amor, un verdadero esposo, un verdadero camino, un verdadero compañero para el camino. Continúo mi vida así, bueno, vienen los reinados, varios reinados en Corrientes, en Buenos Aires, donde vivo ahora, y esto me lleva hacia la televisión, hacia el ambiente artístico, empiezo a trabajar como, en televisión, estudio teatro, tres seminarios de teatro, me recibo de actriz, empiezo a actuar, y era una actriz, que siempre trataba de explotar el cuerpo, ¿entendés? O sea, no tiene nada de malo la ser bella, o bello, porque Dios te lo da, es de Dios, pero tenemos que utilizarlo para el bien, y yo explotaba como ese ser sexy, que no está bien, porque era pecado de escándalo para el Señor, uno tiene que ser como Dios te pone, pero sencillamente caminar así. Continúo en este camino, conozco al que fue mi esposo, me caso, me separo, sin nulidad matrimonial, cuando me separo, convivo, tengo una convivencia, y ahí me doy cuenta, digo, hay algo que, yo no era del todo feliz, yo no estaba plena, trabajaba en televisión, bajaba y subía de los aviones, trabajé en ocho países, en España, en Estados Unidos, en Chile, en Paraguay, en Guatemala, en Argentina, en Brasil, subía y bajaba de los aviones, tenía lo que el mundo puede decir, que está, que todo está florido, tenía una posición económica estable, ojo, en mi infancia, mi familia era una familia trabajadora, mi madre María del Rosario, mi abuela Magdalena Balduino, y mi padre, mi padre sí tenía sus campos, pero como estábamos separados, y era un papá un poco ausente, que está perdonado, Dios hizo que lo perdonara, pero nosotros la luchábamos muchísimo, mi madre, mi madre crió a sus cuatro hijos sola, con la ayuda de mi abuela, entonces, cuando ya entro en esta carrera artística, claro, yo tengo acceso a otro poder económico, lo utilizaba para ayudar a mi familia, por supuestísimamente, y me consideraba buena, buena persona, como dice el mundo, somos buenos porque trabajamos, no hacemos mal a nadie, pero para Dios, el ser bueno es mucho más, es cumplir los mandamientos, es estar en obediencia con el Señor, es amarlo y seguirlo, desde el fondo de tu corazón, el 100%, no a la mitad, o sea, yo era una católica a la carta, iba a misa los domingos, no me drogaba, no me prostituía, trabajaba en televisión, y para mí eso ya estaba bien, pero esa vocecita que siempre hablaba, era mi madre, me decía hija, no te vistas tan sexy, hija, deja de comprar cositas que no tienen importancia, poné tu dinero en cosas que realmente van a ser útil, como un hogar, como una casa, bueno, yo sinceramente, el mundo, más mi forma de ser en ese momento, que fui débil ante las tentaciones, me dejé llevar por no saber administrar lo que ganaba, ser sexy, vivir en concubinato, después de mi matrimonio, cuando me divorcié, estaba a favor del aborto, yo pensaba que éramos libres de abortar, en vez de pensar que somos libres de cuidar nuestro cuerpo, porque una mujer libre es una mujer que realmente se cuida, no una mujer que asesina a su hijo, como lo hice yo, no estoy tirando ninguna piedra, estoy diciendo por ese charco horroroso, que no se lo deseo a nadie que pase, por eso cuento mi testimonio, y doy gracias a Dios que me haya sacado, fui una María Magdalena, este retiro se llama María Magdalena, bueno, en cierto sentido fui una María Magdalena, buscando amor o comprensión, cobijo en el lugar absolutamente equivocado, y de la forma incorrecta, sigo este camino de televisión, sigo en todo, lamentablemente el ambiente artístico nos lleva a esas tres brujas que destruyen el mundo, querer, poder, tener, bueno yo entré en el querer, poder, poder, o sea poder en el sentido de quiero este cartel, quiero este color, él quiero, es mucha soberbia, en el ambiente artístico hay mucha soberbia, mucha falta de humildad, bueno, yo la tenía, no terriblemente, pero sí que la tenía, para la vista de Dios sí, continúo en esta carrera, mi madre siempre atrás mío, diciéndome, hija, siempre el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado es Jesús, una cosa que no me quiero olvidar, cuando nosotros nacíamos, mamá, María del Rosario, nos consagraba a cada hijo en el mismo momento de nacer a la Virgen María, y decía, María, no son míos, son tuyos, te los consagro, yo creo que eso fue lo que nos salvó, que me salvó, y que seguramente va a salvar al resto de mis hermanos, la bendición de una madre tiene una importancia infinita como de la misma forma una maldición o no un buen amar de una mamá. Mi madre en el 1999 fallece mamá y fallece de una forma muy especial, fallece rezando el Rosario, con el Rosario en la mano, había estado escribiendo el último mensaje de la Virgen de Medjugorje, ella me suplicaba siempre que vaya a Medjugorje, y yo en la vorágine del ambiente artístico, del dinero, de comprar idioteses, perdón, carteras, joyas, cosas que no te llevan a nada, viajaba por el mundo ropa, una pobre, débil mujer, débil y pobre mujer, porque eso es lo que somos cuando estamos acaparados por las garras del mundo, por el príncipe de este mundo que es Satán, y mi mamá muere de esa forma, y ella me pedía siempre que vaya a Medjugorje, fallece mamá de esa forma durmiendo, como dijeron un paro cardiorrespiratorio, pero cuando yo estaba en el tiempo superficial, tomaba sol, y miren la idiotez por Dios, me miraba las abdominales marcadas que me reflejaba el vidrio, y mi santa madre me llamaba con tanto amor, y me decía hijita, ¿no me ayudás a rezar la coronilla? y yo, ay mamá estoy tomando sol, se me va el sol mamá, entraba y rezaba con mi madre, y cuando empezaba a rezar con mamá, ese remanso que es Jesús, cómo te va tranquilizando el alma, y cómo uno va entrando en ese éxtasis de amor, pese a que yo no estaba en este camino de conversión, pero era la dulzura de mi madre, que Dios plasmaba ese amor en mi madre, y mi madre me lo llevaba a mí, y en esa coronilla, que ella me enseñó a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, a las tres de la tarde, mamá siempre pedía la adormición de María, y al mismo tiempo que pedía la adormición de María, decía, perdón Jesús, qué vanidosa soy, y eso me quedó grabado, y ¿saben qué? Jesús le concedió la adormición de María, pasa este dolor, que fue la muerte de mi madre, antes de todo esto, yo quedo embarazada, aborto, y tenía una gran duda, porque quería tener a mi hijo, decía, estoy embarazada, lo sentía, es una cosa, todas las que fueron madre, por eso digo soy madre, porque que no esté mi hijo vivo, no quiere decir que no sea madre, soy madre, soy madre, sentí un gran dolor, y quería tener a mi hijo, pero al mismo tiempo, ¿qué me decía, qué me decía en el intelecto, el mal que es intelecto, no lo podés tener, vas a cortar tu carrera, vas a ser una madre soltera, él era judío, o sea, bueno, así tantas cosas, ¿no? Decía yo, Dios mío, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, me lo saqué, así hacían a mi bebé, después de, recuerdo hasta hoy siempre, cuando terminó ese aborto, y me senté en la camilla, me acuerdo que me prendí de las rodillas, así acurrucada, cual posición fetal, y sentía un desgarro en mi alma, sentía la nada misma, sentía un vacío tan grande, un vacío tan grande, sentía ganas de no levantarme de esa camilla, ganas de poder volver el tiempo atrás, continué, puse ese velo que te pone el mal, esa ya está, ya pasó, ya fue, pero no es ya pasó y ya fue, esa herida del aborto, perdura, hasta siempre, si no lo sanás con Jesús, y si no lo redimís, de alguna forma, dos grandes dolores, tres grandes dolores en mi vida, el aborto, la muerte de mi madre, y la muerte de mi abuela María Magdalena, Balduino, que fue una, una gran, la gran mamá, en mi familia, sigue todo esto, continúa, y después de, once años, que mamá falleció, mamá fallece un trece de junio, un mes después de la Virgen de Međugo, de la Virgen de Fátima, perdón, once años después de, de la muerte de mi madre, decido ir a Međugorje, yo me voy a vivir a España, viví casi seis años en España, trabajando para Televisión Española 1, para Telecinco, mundo, mundo, y en una de mis idas y venidas a Argentina, digo, voy a Međugorje, pero fui a Međugorje en realidad, pensando que iba a pisar algún lugar, o tocar algún picaporte que tocó mi madre, porque en un pueblo tan chiquito, 400 familias, por lo menos antes, no sé cuántas familias hay ahora, perdón, no vi la cámara, y ahí, así llego a Međugorje, llego en pecado a Međugorje, llego en pecado a Međugorje, pero ya con ese peso, porque viste que, uno nace, somos creación de Dios, y uno nace para Dios, y no está tranquilo hasta no llegar a Dios, como dice el santo, entonces mi alma ya estaba inquieta, o sea, ya era tiempo, ya bastante me había revolcado en el barro, en el charco, sucio, inmundo, llego a Međugorje, y cuando llego a Split, el avión paró en Split, recuerdo, ya tenía una paz, pero el día que piso Međugorje, la paz era tan grande, Diana, Ángela, Marino, que debe estar escuchando a todos los televidentes, no, no puedo explicarla, porque era, era del cielo, llegué al mediodía, todo el mundo estaba almorzando, y yo salgo de la pensión, y me voy a la iglesia, cuando no hay nadie, y me arrodillo a rezar, y me empiezo a rezar, cierro los ojos, y fue ahí cuando siento olor a estiércol, esa materia fecal del caballo, entonces abro los ojos para ver quién huele así, Međugorje, el milagro del mundo, sabemos que todas las personas de distintos países van ahí, y tienen un cambio radical en sus vidas, porque hay un antes y un después de Međugorje, reina de la paz, se ve mi virgencita de Međugorje, ¿no? Sí, sí, claro que se ve, bueno, y me arrodillo, y sigo rezando, y cuando siento ese olor, abro los ojos a ver quién está, no había nadie, estaba sola, vuelvo a cerrar los ojos, y ahí siento que la Virgen me dice, quiero aclarar esto, no la escuché con los oídos, ni la vi, la escuché acá en el alma, en la oración, y la Virgen me decía, esa es tu vida, esa es tu vida, vos estás así, tu vida está sumergida hasta ese lugar, y vaya si estaba sumergida hasta ese lugar, porque yo había llegado en pecado a Međugorje, de ahí salgo, salgo y digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y ahí empieza ese gran cambio, al otro día, voy al Cristo de Međugorje, vieron el Cristo que está en Međugorje, que suda aceite desde las rodillitas, bueno, toco el pañuelito, que tenía la cara de la Virgencita Reina de la Paz, apoyo en el aceite, e instintivamente, y sin pensarlo, llevo, el pañuelo a la cabeza, a la frente, y al alma, y le pido a Jesús, le digo, transformame, cambiame, por favor, pero era, me salió de adentro, transformame, como diciendo, no quiero ser más esta que soy, no me gusto, no me gusto, no por no gustarme, no estoy cómoda acá, y abro los ojos, y le miro al Cristo, y digo, pero ¿y por qué pedí esto? Pasó, continúa, yo continúo, porque Dios es misericordioso, y Dios es paciente y tranquilo, como los padres, que damos los primeros pasitos, primero gateamos, después caminamos prendidas las cosas, y después recién vamos caminando, y tenemos las piernas fuertes, para andar en Jesús, y en este camino, que es maravilloso, pero que es arduo, difícil, pero se hace liviano, porque la carga es liviana, y el yugo llevadero con Jesús, sigo en el pecado, pero me empiezan a pasar cosas, el trabajo que siempre tenía, empieza a mermar, yo tengo a mi Jesús, porque eres mi amor, con él estoy todo el tiempo, el trabajo empieza a mermar, con el novio con el que estaba, que aparentemente era bueno, era Satán disfrazado, de ángel, era Satán disfrazado de ángel, o sea, todo empezaba a caer, todo lo que para el mundo florecía, empezó a caer, yo tenía dos caminos, o tomar el camino del mundo, que era lo que habitualmente, conocía y estaba, o tomar lo más importante, que mi mamá siempre me había dicho, hija querida, siempre anda Dios, Dios es el amigo, que nunca tiene el teléfono ocupado, y dije, voy a Dios, por el amor a mi madre, la importancia de la familia, de la madre, la importancia, por eso es que tenemos que luchar hoy, cuando la ideología de género, quiere destruir a la familia, y quiere decir que todo vale, que somos los que nos sentimos, no somos los que nacemos, que Dios nos da, y la familia nos da identidad y raíces, hay que luchar por la familia, hay que luchar por el matrimonio, por la fidelidad, por la vida, bueno, me vuelco a Dios, me vuelco a la misa, me vuelco a confesarme, y así empieza este camino lento, pero difícil, pero hermoso, que me empezó a dar libertad, que me empezó a dar alegría, que me daba otras alas, que ese seño que mi madre siempre veía, fruncido, y me decía, hijita, siempre tenés un señito fruncido, ese seño se empezó a ir, esa mujer vieja, joven, de edad, pero vieja por dentro, empezó a irse, y lentamente, como es la ley del tiempo, empezó a venir esa mujer madura, que soy, pero esa mujer joven y nueva, que está adentro, esa mujer que hoy canta de alegría, que hoy mira al cielo, y dice, gracias Jesús por mi madre, quiero mostrarle, a ver, acá está, esta es la foto de mi mamá, María del Rosario, porque hablo de ella, es ella, se llega a ver, mi santita madre, María del Rosario, Ricotti, esta es mi madre, este fue el ángel, el ángel que me ayudó, después de empezar en este camino de reconversión, continué con Jesús, empecé mi nulidad matrimonial, dejé, digo Dios mío, la nulidad matrimonial, fue una gran sanación, porque es como que las almas se separan, esto me enseñó, la primera abogada que tuve, era una ex monja, miren ustedes, la gracia de Dios también, y ella me enseñó, tenés que llevar a cabo la nulidad matrimonial, lo hice, empecé a apoyar la vida, yo antes decía, era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, yo decía, si en un matrimonio el marido te es infiel, pues bueno, dale, tú también, hay que ser infiel, y todo eso cambió, la fidelidad al matrimonio, luchar por la familia, apoyar la vida, defender a Dios por sobre todas las cosas, porque Él es, Él es todo, Él es nuestra vida, Él es nuestra ilusión, Él es nuestra ánima, espíritu y alma, alma, ¿cómo se dice en italiano? Ánima, ¿por qué ánima? Porque te anima, porque anima esta carcaja inservible, bueno, servible ahora, para Dios, pero que se va a ir, que se hace ceniza, que se pudre, que se llena de gusanos, pues entonces, ayudemos, por eso yo digo, gracias a Dios que me levantó la ánima, porque ahora esta carcaja inservible, trabaja para Jesús, y esta carcaja inservible, cuando se llene de gusanos, van a ser gusanitos, que van a volar hacia el cielo, porque es lo que tenemos que hacer todos, tenemos que volar hacia Dios, Él nos da todo, eso es fundamentalmente lo que quiero decir, me cambió la vida, me sacó de un charco sucio, a la vida y el agua cristalina de Jesús, empecé, en mi conversión, a dar catecismo, daba catecismo durante un año, a niños de tres y seis años, en la iglesia Loreto, visitaba a los enfermos, en el hospital Fernández, donde ahí uno puede ver muchas cosas, el dolor intenso de cada ser humano, de cada anciano abandonado, por eso la importancia de poner el oído, de escuchar a los ancianos, una cosa que tengo pendiente, es poder asistir a los moribundos, siempre me giró en mi alma, pero bueno, ya Dios dirá, bueno, y rezaba, leía la Biblia, iba al Santísimo todos los días, entre dos y tres horas, cuando antes iba al gimnasio todo el día, y después cuando empezó este cambio, iba al gimnasio y a la misa y al Santísimo, pero desde que empecé en Dios, es mañana, tarde, todo pienso en Jesús, primero en Jesús, y grandes caminatas y subidas de escalera, y uno se mantiene fantástico, Bruce Lee caminaba y era fantástico, natural, porque cuando uno camina por el aire, puede ir hablando con Jesús, vas rezando el rosario, vas desagraviando al mal, con el rosario en la mano, vamos armados, no tengan miedo, salgan con el rosario, uno se siente fuerte, uno se siente distinto, uno se siente acompañado, no vas solo, no me puedo sentir sola, yo siempre estoy con él, no me siento sola, yo salgo con mi rosario, y si sé que voy a dormir a la casa de mi hermana, que es Marcela, quien adoro con toda mi alma, todos mis hermanos, pongo todos mis instrumentos, los más importantes en mi cartera, mi rosario, mi crucifijo con quien duermo, mi aceite exorcizado, sal exorcizada y agua bendita, esa es nuestra primer carga, queridos oyentes, esa es nuestra primer carga, amigos del corazón, amigos de Dios, es lo que tenemos que tener con nosotros, nuestra fortaleza, no tenés comida, un granito de sal gruesa exorcizada, él te levanta, y buscar la misa, buscar la adoración, buscarlo, porque cuando uno busca, encuentra, en este confinamiento que hubo, yo me he llegado a trincherar en una iglesia, me fui y me paré en una iglesia, y llamaba al sacerdote por teléfono, y le decía, por favor padre, ábrame la iglesia, y salió tras las rejas, y me dijo, no puedo Gisela, pero me mandó a una iglesia, donde había adoración, confesión y misa, cuando uno busca, encuentra, y lo único que tenemos que buscar en esta vida, es a Dios, porque lo único que es la verdad objetiva de Jesús, Dios es el bien, el bien es Dios, y por qué está el mundo como está, porque vive en una realidad relativista, como decía San Juan Pablo II, y la relatividad de esta verdad, de este mundo, nos lleva a como estamos, la ley de Dios nos rige en la tierra, y así estamos, este aviso de Dios, que es esta pandemia, y por eso digo volver, después la misión, todos tenemos una misión en la vida, mi misión está clara, mi misión es esta, es hablar y trabajar para Jesús, en esta falta de trabajo, que ya lleva como 10 años, gracias a Dios, es falta económica, no espiritual, porque Dios me hace crecer, y seguir en él, yo le dije a mi cura confesor, le digo, padre, ¿qué tengo que hacer? dejar esta profesión, irme, Jesús no quiere, y me miró, y me dice, ¿estás? sellada para Dios, ¡qué regalo! Estás sellada para Dios, seguí acá, hablando y precisando a Dios, y bueno, y acá estoy, acá estoy, trabajando para él, poniéndole, siempre le pedí a él, utilízame Señor, utilízame, utilízame todo mi cuerpo, mi alma, mi mente, utilízame todo, y siempre le pido a Jesús, Señor, poseeme, tanta gente posesa, por el mal, por pedir, oír a brujos, que te cobran, Jesús no te cobra nada, y te da todo, entonces, Jesús poseeme, sean valientes, y pidan que Jesús los posea, porque cuando Jesús nos posee, cambiamos de vida, cuando Jesús nos posee, nuestra mente cambia, nos preguntamos, antes de hacer cada cosa, ¿no? Jesús haría esto, y si nos contestamos que no, no tenemos que hacerlo, no soy santa, por Dios, estoy contándole mi vida, soy una pecadora, la peor de todas seguramente, o qué sé yo, por ahí andaré, pero lucho cada día, para agradar a Dios, para servirle a él, para no defraudarlo, para que mi día sea útil, duermo abrazada, a mi Jesús, a él, a mi Cristo, y cuando me levanto, con los ojos, lo primero que hago es mirarlo, y decirle, Señor, dime qué tengo que hacer hoy, qué quieres que haga, para hacerte útil, para servirte, y si uno se levanta, porque uno tiene tribulaciones, y a veces se siente débil, a veces se siente iracundo, muchas cosas, y ojo, otra cosa, el sentirse iracundo, y con falta de paciencia, con falta de trabajo, también son unos, de los traumas post-abortos, o sea, fíjense ustedes, hasta dónde llega, el peor pecado, que es matar a su propio hijo, bueno, vuelvo, cuando me levanto, miro a Jesús, y una vez que lo miro, él me da la fuerza, él murió por nosotros, él nos redimió con su sangre, yo cómo no voy a levantarme, me levanto a trabajar. Todos deberíamos levantarnos, todos deberíamos levantarnos así, todos deberíamos ser lo primero, que miramos en la mañana, y de verdad, acordarnos también, de todas estas historias, que escuchamos como la tuya, que nos dejan a nosotros, pues, de cierta manera marcados, porque para la gloria de Dios, como tú dices, es algo que nos inspira, a ser mejores personas, y de verdad, te agradecemos muchísimo, por habernos acompañado, y compartido, esta historia tan hermosa, de verdad, muchas gracias Gisela. Gisela, Diana y Ángela, y te quiero contar una, me olvidé de algo, me consagré a la Virgen María, este primero de enero del 2020, tomé la confirmación, que no había tomado en el 2011, y bueno, gracias a Dios, empezamos con el grupo, Peregrinos del Amor Buenos Aires, si Dios y la Virgen quieren, próximamente, sí, la semana próxima, si Dios quiere. Así es, Gisela, empezará el grupo de Peregrinos del Amor de Buenos Aires, lo haremos obviamente virtual, por la contingencia en esta pandemia, si alguno quiere, se puede contactar con Peregrinos del Amor, por ahora en contacto, arroba marino restrepo punto com, y les haremos llegar los enlaces de Zoom, para que se puedan conectar a la reunión, ese día Marino estará dándoles, también una charla introductoria, entonces, bueno, esto será una nueva oportunidad, para que Gisela también pueda compartir, y seguir siendo este apóstol, de la misericordia de Dios, desde esta conversión radical, te agradecemos mucho Crisela, por todo el apoyo. Muchísimas bendiciones, gracias por tu testimonio. Gracias, y también los invito a que, a que se puedan suscribir a mi canal, que es Gisela Barreto, que ahí compartimos material, obviamente siempre, a favor de Dios, la familia, la vida, y todo lo que sea valores y virtudes, y acordarse siempre de las cinco piedritas, que dice la Virgen en Međugorje, Reina de la Paz, el Rosario, rezado con el corazón, el ayuno, el rezo, la Biblia, la Eucaristía, y no sé si me estoy olvidando de algo, siempre con ella, siempre con Dios, con él y para él, que Dios nos bendiga, gracias, un beso a Marino, y a ustedes. Gracias, Dios te bendiga, hasta luego, gracias, chau, gracias, chau. Pues es una historia fuerte, una historia de conversión, una vez más vemos Međugorje, ¿no? Porque hemos estado llenos de testimonios de Međugorje, desde el primer congreso, yo creo que hicimos en español, en inglés también, hemos podido compartir eso, entonces realmente, es la Reina de la Paz, mostrando también los frutos de su santuario. Así es, y es una bendición, todo este, pues todo este compartir que nos dio Cristela, sobre su testimonio, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la cultura de la vida, ¿no? Que el Señor nos llama a ser promotores de la vida, y ella hace un inmenso trabajo en Argentina, y a través de las redes. Pondremos sus contactos ahorita en el chat de esta transmisión, para que ustedes también se suscriban a su canal, varias veces Marino ha sido invitado por Gisela en Buenos Aires, y han producido unos programas de verdad muy bonitos, de mucho contenido espiritual, y los invitamos a que también la apoyen, suscribiéndose a su canal, es bueno apoyarnos unos a otros, que estamos en esta labor de evangelización, ella también desde el medio secular, que es muy importante, ¿no? Y que nos apoyemos unos a otros, en esta comunión de los santos, que decía Sonia en su testimonio.